Reflexión del Evangelio del día domingo 25 de septiembre del 2022 26º Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 16, versículos del 19 al 31 Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Hoy el Evangelio de San Lucas presenta la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro. El rico personifica el uso injusto de las riquezas por parte de quien las utiliza para un lujo desenfrenado y egoísta, pensando solamente en satisfacerse a sí mismo, sin tener en cuenta de ningún modo al mendigo, que está a su puerta. El pobre, al contrario, representa a la persona de la que solamente Dios cuida. A diferencia del rico, del pobre se menciona un nombre, Lázaro, abreviatura de Eleázaro, Eleazar, que significa precisamente Dios le ayuda. A quien está olvidado de todos, Dios no lo olvida. Quien no vale nada a los ojos de los hombres, es valioso a los ojos del Señor. La narración muestra cómo la iniquidad terrena es vencida por la justicia divina. Esto es, que después de la muerte, Lázaro es acogido en el seno de Abram, es decir, en la bienaventuranza eterna, mientras que el rico acaba en el infierno, en medio de los tormentos. Se trata de una nueva situación inapelable y definitiva, por lo cual es necesario arrepentirse durante la vida. Hacerlo después de la muerte no sirve para nada. El contraste entre los dos protagonistas de la parábola es trágico. El rico se viste de púrpura y de lino. Toda su vida es lujo y ostentación. Solo piensa en banquetear espléndidamente cada día. De este rico no se menciona su nombre, porque es simplemente un rico más, porque su vida vacía de compasión es un fracaso, porque se ha olvidado de ayudar a los que necesitan de él, como el que está sentado en el portal de su mansión y que es un mendigo hambriento, cubierto de llagas. A este mendigo nadie le ayuda. Solo unos perros se le acercan al lamer sus heridas. No posee nada materialmente, ni comida, pero tiene un nombre portador de esperanza. La suerte del rico cambia radicalmente en el momento de la muerte. El rico es enterrado, seguramente con toda solemnidad, pero es llevado al Hades, o reino de los muertos. También muere Lázaro. Nada se dice de algún rito funerario de Lázaro, pero los ángeles lo llevan al seno de Abrán. Con esto, Jesús nos recuerda que Dios tiene la última palabra sobre ricos y pobres. Jesús había proclamado a sus discípulos, Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Pero el mensaje de la parábola del hombre rico y del pobre va más allá. La parábola nos recuerda que, mientras estemos en este mundo, debemos escuchar al Señor, que nos habla mediante las sagradas escrituras, y vivir según su voluntad. Si no, después de la muerte, será demasiado tarde para enmendarse. Por lo tanto, esta parábola nos dice dos cosas. La primera es que Dios ama a los pobres y les levanta de su humillación. La segunda es que nuestro destino eterno está condicionado por nuestra actitud. Nos corresponde a nosotros seguir el camino que Dios nos ha mostrado para llegar a la vida eterna. Y este camino es el amor, no entendido como sentimiento, sino como servicio a los demás. En la caridad de Cristo. Al rico no se le juzga por explotador, o solo por ser rico. No se dice que es un impío alejado de la alianza. Simplemente se le ha juzgado porque ha disfrutado de su riqueza, ignorando al pobre. Lo tenía allí mismo, pero no ha vuelto su mirada hacia él. Estaba en el portal de su mansión, pero no se ha acercado a él. Lo ha excluido de su vida. Su pecado es la indiferencia. No se habla en ningún momento de que el rico ha explotado al pobre o que lo ha maltratado o despreciado. Se diría que no ha hecho nada malo. Sin embargo, su vida entera es inhumana, pues solo vive para su propio bienestar. Su corazón es de piedra. Ignora totalmente al pobre. Lo tiene delante de él, pero ni siquiera voltea a verlo. Está ahí mismo, enfermo, hambriento y abandonado, pero no es capaz de cruzar la puerta para hacerse cargo de él. No nos engañemos. Jesús no está denunciando solo la situación de la Galilea de los años 30. Está tratando de sacudir la conciencia de quienes nos hemos acostumbrado a vivir en la abundancia, teniendo junto a nuestro portal a los más necesitados, o a solo a unos minutos o algunas horas de camino, a muchas comunidades enteras viviendo y muriendo en la miseria más absoluta. En estos tiempos, según los observadores, está creciendo en nuestra sociedad la apatía o falta de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Evitamos de mil formas el contacto directo con las personas que sufren. Poco a poco, nos vamos haciendo cada vez más incapaces para percibir su aflicción. La presencia de un niño mendigo en nuestro camino nos molesta. El encuentro con un amigo enfermo terminal nos turba. No sabemos qué hacer ni qué decir. Es mejor tomar distancia, volver cuanto antes a nuestras ocupaciones, no dejarnos afectar. Si el sufrimiento se produce lejos, es más fácil. Hemos aprendido a reducir el hambre, la miseria o la enfermedad simplemente a datos, a números y estadísticas que nos informan de la realidad sin apenas tocar nuestro corazón. También sabemos contemplar sufrimientos horribles en el televisor, en las redes sociales, pero a través de la pantalla, el sufrimiento siempre es más irreal y menos terrible. En ocasiones, cuando el sufrimiento afecta a alguien más próximo a nosotros, nos esforzamos de mil maneras por anestesiar nuestro corazón y nos quedamos sin hacer nada por ellos. Es inhumano encerrarnos en nuestra sociedad de la comodidad, ignorando totalmente esa otra sociedad que nos incomoda. Es cruel seguir alimentando esa secreta ilusión de inocencia, que nos permite vivir con la conciencia tranquila, pensando que la culpa es de todos o de alguien más y así nos abstenemos de ayudar. Nuestra primera tarea es romper la indiferencia, resistirnos a seguir disfrutando de un bienestar vacío de compasión, no continuar aislándonos mentalmente para desplazar la miseria y el hambre que hay en el mundo hacia una verdad lejana y difícil de comprender, para poder así vivir sin oír ningún clamor, gemido o llanto. Sigamos y escuchemos a Jesús, porque quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible al sufrimiento de quienes se encuentra en su camino, se acerca al necesitado y, si está en sus manos, trata de aliviar o ayudarle en su situación. El Evangelio nos puede ayudar a vivir vigilantes, sin volvernos cada vez más insensibles a los sufrimientos de los abandonados, sin perder el sentido de la responsabilidad fraterna y sin permanecer pasivos cuando podemos actuar. Hermanos míos, pidámosle a Jesús que nos ayude a aprovechar el tiempo presente para escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Pidámosle que nos ayude a estar más atentos con los hermanos necesitados, para compartir con ellos lo mucho o lo poco que tenemos, y así tengamos las puertas abiertas cuando lleguemos a la casa de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Amén.